Hola, hoy les quiero enseñar cómo tramitar su acta de nacimiento por internet. Esto es de utilidad y si se encuentran fuera de su lugar de nacimiento y necesitan un acta para realizar algún tipo de trámite, éste le imprimes tú y tiene validez oficial. Primeramente ingresamos a la página de www.gob.mx-acta-nacimiento-diagonal El link lo dejo en la descripción del video para mayor facilidad. Una vez dentro, teclea tu Curve en el espacio correspondiente. Si bien la página te dice que también lo puedes hacer por medio de tus datos, no siempre funciona bien, así que te recomiendo que lo hagas por medio del Curve. Si no tienes tu Curve a la mano, abajo en la página viene un link donde tramitarlo. Si no sabes cómo tramitar tu Curve desde internet, te dejo un link en la descripción de mi video anterior donde te enseño a tramitarlo. Una vez habiendo ingresado tu Curve, bajas en la página y seleccionas la casilla que dice No soy robot. Una vez seleccionada, te aparece una imagen cuadrícula y en la parte superior te dice que selecciones los recuadros de la imagen, que en este caso son coches. Una vez que los hayas seleccionado, damos clic en Buscar. En la siguiente página debes ingresar los nombres y apellidos de tus padres y das Continuar. En la siguiente página te aparecen los datos de tu acta para que los verifiques una vez corrobores que sí se tratan de tus datos y se encuentran correctos. Das Confirmar y Continuar. Ahora te pedirá el medio de pago del acta. Recuerdas que tienes que tener a la mano los datos de tu tarjeta de crédito o débito con los que vas a pagar. Seleccionas donde dices Confirmar el pago. En la siguiente página se te solicitarán los datos de la persona a nombre de quién está la tarjeta que estás utilizando. Recuerda que todos los datos deben ser los mismos que diste de alta cuando abriste la cuenta. Una vez llenados los campos, te manda una página donde ingresas los datos de la tarjeta, los llenas y das en Pagar. Una vez pagado, te dará la opción de descargar en formato PDF, el cual puedes mandar por correo, imprimir y hasta mandar por WhatsApp. Bueno amigos, así es como se tramita el acta de nacimiento por internet. Espero les haya sido de utilidad este video y por favor compartan para que llegue a más gente y con este conocimiento sea más cómoda la vida de todos. Recuerda que estaré subiendo videos de este tipo todos los viernes y si quieren algún video en específico, por favor déjenlo en los comentarios. Gracias.